Los conflictos sociales que se presentan en el Perú son producto de la falta de cumplimiento de promesas electorales de Ollanta Humala. Así lo indicó el investigador Miguel Santillana. Además señaló que el actual gobierno no sabe manejar los problemas con la minería. El presidente tiene que definirse, no puede estar jugando a dos bandas, no puede ser felices a todo el mundo. Él tiene que definirse ya, no por inversión y redistribución o no vamos por redistribución a secas. Consultado por los conflictos que se presentan en Cajamarca, Santillana manifestó que durante la campaña electoral, Humala indicó que respetaría el pedido de la población. Ahora el pueblo pide que el presidente cumpla con lo prometido. El problema que tiene el presidente de Antumala es que para ganar las elecciones él se apoyó en varios grupos regionales que tienen dinámicas propias y a cada uno de ellos se le hizo distintos tipos de promesas. Santillana mencionó que el proyecto minero Conga cumplió con todos los requerimientos para funcionar. Afirmó que por eso el Estado no puede oponerse. Indicó que ambas partes deben dialogar para solucionar las diferencias. El campesino va a decir basta, usted el gobierno, usted le garantiza que va a haber tres veces más cantidad de agua en esa cuenca como producto de este proyecto minero, ya, muy bien. Entonces usted le certifica eso, va a saber que esto sale. Santillana mostró su apoyo al proyecto minero Conga. Señaló que el gobierno no puede ceder ante los chantajes. Manifestó que las autoridades de Cajamarca no informan con la verdad a su población. En este momento las aguas de esas cuatro lagunas no pueden servir ni siquiera para regadío. Tienen alta presencia de metales entonces. Por supuesto. Ollanta Humala no está cumpliendo con los planes de gobierno que propuso en la campaña electoral. Por eso se están generando conflictos, explicó Santillana. Santillana indicó que el presidente debería ser más claro respecto a sus propuestas. Es necesario que una inversión de 4.800 millones de dólares se dé en el Perú porque el señor Ollanta Humala le ha prometido a todos los peruanos una gran transformación. Santillana afirmó que mientras el Estado no define una posición firme, jamás podrá consolidar el desarrollo del país. Santillana indicó que la mayoría de veces los candidatos prometen cosas que saben que no van a cumplir. Los peruanos tenemos que ser más responsables y como ciudadanos saber decantar lo que nos ofrecen los candidatos. Porque es lamentable que en el Perú pareciera que nos gusta que nos engañen. El gobierno debe dialogar con el pueblo y garantizarle que no será afectado con la minería. Ello permitirá que la población no se sienta defraudada, explicó Santillana. Indicó que si hay una buena comunicación, se evitarán mayores conflictos.